Y esto es La Calle Música Viejo Compitales, y me lo dan, Zamora ¿Dónde están esas personas que dijeron que es de chamaco no más no da? Solo una oportunidad bastaba para que mi sueño pudiera tocar Nunca tuve miedo de decir lo que pensaba ni el que dirán Cuando una estrella se apaga solo hace que otra más vuelve la vaya a reemplazar Siempre soñé con poder volar y con este plomo y si lo puedo logrando Recordando a mi carnal que me enseñó que al recibir también está Y aprendí Se necesitan huevos pa' sobresalir Imposible que la gente no esté hablando de ti Estoy seguro muy poco es lo que saben de mí ¿Por qué? Nadie sabe por dónde han pasado mis zapatos No confío en la gente que solo te quiere a ratos A mí no me gusta presumir de lo logrado Solo me concentro en no repetir el pasado Porque la vida en un instante se va Por eso es que yo la voy a gozar Y al que a mí me quiera ver mal El karma es grande y puede todo el pasar Dímelo radiante Desde el 4-8-4, viejo Ay, no mal Y progrese Gracias a mis méritos en los hícos les caí El chamaquito bajo, mírenme, ahora ya triunfé Se pusieron huevos sin perder nunca la fe ¿Qué fue? 2003 La música me conocía por primera vez Mi madre rezaba porque me pusiera de pe Complicaciones que me hicieron más fuerza tener Pase Los consejos de mi madre Las vivencias de mi padre Me enseñaron que la vida no se echa pa' atrás Son experiencias que he vivido Madurez he conseguido Y sé que lo que me proponga lo puedo lograr Cuando quieran que me caiga Cuando quieran que no valga Porque me verá la cara, me bajará la mirada No me juzgues cuando nunca has conocido La historia que llevo por detrás La guitarra se escucha tocar Una nueva canción es la que va a cantar Y historiadores es mi hogar Ahí tengo gente que siempre me va a apoyar Ahí tengo gente que siempre me va a ayudar